Acudo a promover el presente proyecto de punto de acuerdo en los siguientes términos. Artículo único. El Congreso del Estado libre y soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a las respectivas competencias, fórmula atento exhorto a la titular de la Secretaría de Salud para que en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes se implementen acciones y medidas tendentes a promover, impulsar y generar las condiciones técnicas, clínicas y administrativas necesarias, así como de difusión, información y concientización en la ciudadanía para fortalecer la cultura de donación altruista de sangre.